Que bendición poder saludarte a través de esta gran oportunidad a mi gente linda de Instagram y de Facebook Live tu amigo Edi Junior Candelita quien te está invitando a un evento poderoso que se va a celebrar en el pueblo de Dorado Amén Dorado, Puerto Rico La fiesta continúa próximo miércoles 3 de octubre Miércoles 3 de octubre Todos los caminos conducen para la plaza pública de Dorado En la música, Isaías Pagán, Julián Alvarado Giovannisi, la agrupación Giovannisi Y mi esposa, Llorigui Maldonado Lo que Dios hizo en Manatís fue tremendo Lo que Dios hizo en Vega Baja fue poderoso Ahora le toca el turno a mi pueblo Dorado Donde las 1350M, Candelita7.com, el Ministerio en Pie de Guerra Nos unimos para invitarte a que te desiste el miércoles 3 de octubre Desde las 7 de la noche completamente gratis Este evento es en ruta a nuestro décimo aniversario Amén Titulado Década Para más información puedes llamar al 787-685-7758 Y nunca te olvides que la gloria es de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!